Radio Machete, abramos trocha. Seguimos en Radio Machete, le mandamos un saludo a Francisco Picado Marín, que nos acompaña vía Facebook, que nos escribió, gracias por la sintonía. Les recordamos nuestro número de teléfono, el 2283-5283, correo haciendo yunta.gmail.com, Facebook y Twitter, Radio Machete. Y continuamos hablando sobre el aguerrido pueblo de Sardinal, nos acompañó Eunice Contelas del Comité Pro Defensa del Agua en el bloque anterior y ahora nos acompaña vía telefónica Alan Nestorga, quien es un catedrático de la Universidad de Costa Rica en Geología. ¿Cómo está, don Alan? Buenos días a todos. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos y bueno, estamos hablando un poco de este proyecto de Sardinal sobre el agua y bueno, vimos que la propuesta institucional de extracción de agua subterránea del acuífero Sardinal, que a partir del análisis del impacto de la sequía del acuífero Sardinal en 2015, señala una viabilidad de 70 litros por segundo. Y queríamos preguntarle, don Alan, ¿cuáles son las observaciones que usted realizó a este análisis? Sí, bueno, viera que es que a mí me parece que todavía esa decisión de trasladar los 70 litros de agua por segundo del acuífero de Sardinal hacia la zona del coco y ocotal todavía no debería ser desarrollado. Yo consideré, desde hace un año, que faltaban más estudios técnicos porque era que el mismo Senara ha establecido reglas del juego sobre cuáles son los estudios técnicos que se requieren para definir lo que se llama la política del manejo de recursos hídricos. Y esos estudios técnicos no están, porque los que hay son unos estudios de hace 10 años más o menos. Y lo otro que se tiene es que lo que han hecho es medir la profundidad del agua subterránea en los pozos para ver si ha variado. Pero ahí se ha hecho sobre todo en las épocas en que ha habido más lluvia. Y entonces, claro, que los resultados muestran que el nivel de agua subterránea más o menos se ha mantenido. Sin embargo, durante la época de sequía, que hubo entre el 2011 y el 2015 más o menos, los niveles de agua subterránea bajaron bastante. En algunos casos bajaron hasta 8 o 9 metros. Entonces, eso nos dice a nosotros que, si nosotros nos basamos solo en los datos de la época lluviosa, pareciera que sí hay disponibilidad de agua. Pero el problema es que los mismos datos indican que para cuando hay época de sequía, el acuífero se reduce, ¿verdad? El acuífero es el cuerpo de agua que está metido en las rocas. Y ese se hace más pequeño porque lo que lo alimenta, por así decirlo, es el agua de lluvia. Y si llueve menos, entonces el acuífero se hace más pequeño. O sea, es como si tuviéramos un gran recipiente con el agua guardada de manera subterránea. Y si llueve menos, pues entonces la cantidad de agua en ese recipiente se reduce. Por eso, los estudios técnicos que se ocupan tienen que ser mucho más completos, hechos a mejor escala, con criterios, exactamente con los mismos criterios que Senara le pide a los municipios para poder tener un buen criterio sobre cuál es el manejo que se le debe dar al agua. Y a mi juicio, para el año pasado, que fue cuando yo hice esas observaciones, esos estudios técnicos no estaban hechos. A mí me sorprende que un año después, o más de un año después, todavía los estudios no se hayan hecho y se tome la decisión de hacer el trasvase del agua, porque hay un tema que yo creo que ya todos tenemos conciencia, que es el tema del cambio climático y la variabilidad climática, sobre todo en la región de Guanacaste. Las proyecciones que hay del tema de cambio climático nos dicen que Guanacaste posiblemente sea la zona más afectada del país por el tema de la variabilidad climática. ¿Y qué significa eso? Bueno, más o menos lo que Guanacaste ha tenido en los últimos años, que de pronto hay uno o dos años de lluvias y de pronto puede haber dos o tres años de sequías. Entonces, los cálculos, por así decirlo, de cómo se administra el agua, se tienen que hacer para los escenarios más, digamos, más dramáticos, cuando hay sequía. Entonces, porque si yo hago cálculos basados en la época, como diríamos, de vacas gordas y empiezo a administrar todo sin calcular la época de vacas flacas, puede ser muy peligroso porque después el agua puede ser que no me alcance para abastecer a todos. Entonces, por eso, la necesidad de hacer esos estudios técnicos tomando en cuenta el tema de la variabilidad climática y el cambio climático. Y cuando estén los estudios técnicos, el mismo procedimiento, Senara, dice que las instituciones del Estado se tienen que sentar junto con las comunidades a tomar la decisión, no explicarle que ya tomaron una decisión y que tienen que aceptarla, sino más bien sentarse con las comunidades a discutir y decir, vea, esta es la situación, en las épocas de sequía, esta es la condición, la proyección, esta es la condición en épocas de lluvia, el agua se está usando en estas y estas formas, el factor de seguridad que se va a dejar para abastecer es tal, y entonces a partir de ahí se toma la decisión de si es posible o no hacer el trasvase. Pero a mí me parece que es muy precipitada la decisión de hacerlo sin los suficientes estudios técnicos para sustentarlo. Sí, Alan, además de la preocupación que nos genera esta falta de estudios técnicos para llevarse el agua de sardinal, como usted ya nos comentó, nos preocupa también el hecho de que esta instalación del acueducto sobre el cual la comunidad se opone, tiene capacidad para llevarse más de esos 70 litros por segundo, ¿hay posibilidades de que se extraiga más de esos 70 litros por segundo que supuestamente es lo que estarían sacando según los empresarios y según el AIA? Pues no entiendo, sí, porque el diámetro de la tubería tiene más capacidad para eso, porque originalmente el proyecto se había planteado para hacer 100 litros por segundo, creo, para el 2008, y ese es el otro gran problema, ¿verdad?, que tenemos un problema de planificación, ahí la municipalidad de Carrillo junto con la comunidad deberían estar atentos a lo que se planifica y se desarrolla en las zonas costeras, porque no deberían aprobarse proyectos en las zonas costeras, ya sea hoteleros o inmobiliarios, que no tengan garantizada su fuente de agua, que a mí me parece que ahí es donde se empezó el problema, porque allá por el año 2008 se autorizaron un montón de proyectos en medio de la burbuja inmobiliaria que se dio en esa época, y con sólo la expectativa de que se iba a hacer ese proyecto de trasvasar el agua del sardinal, y bueno, los proyectos se construyeron y entonces ahora hay un problema heredado que genera compromisos y bueno, es toda una problemática social, pero por eso yo digo que sin tomar partido específico, me parece que la posición correcta de la comunidad de sardinal es precisamente eso, defender el que se hagan los estudios técnicos, que se tenga la base científica suficiente y satisfactoria para tomar la decisión estratégica de si se trasvasa o no, y si se trasvasa cuánta es la cantidad, y además hay que ponerle salvaguardas a ese punto, porque el problema es que una vez que se toma la decisión y se empiece a pasar agua, como el agua es para abastecimiento, en principio de consumo humano, se vuelve ya prioritario, entonces ya después no se puede reducir, sino que hay que utilizarla, entonces por eso la situación es que yo he sostenido que debería hacerse la prioridad al contrario, no desarrollar el proyecto y después discutir, sino más bien hacer los estudios técnicos y abrir los espacios de discusión para tomar decisiones maduras y con buen fundamento técnico. A mí me están quedando los dólares, y a los trabajadores los dolores. Radio Machete, abriendo trocha. Dicen que venían del sur.